La batalla del bosque de Teutoburgo, librada en el año 9 de la era común, marcó una catastrófica derrota para el imperio romano a manos de las tribus germánicas. Este enfrentamiento, que tuvo lugar en el denso bosque de Teutoburgo, alteró el curso de la expansión romana hacia Germania, consolidando el río Rin como la frontera natural del imperio romano en la región. La batalla es considerada una de las peores derrotas militares en la historia de Roma y tuvo implicaciones duraderas en las ambiciones territoriales del imperio. Antecedentes. El imperio romano, bajo el gobierno del emperador Augusto, había estado expandiéndose constantemente hacia los territorios más allá del río Rin durante la primera década del primer siglo de la era común. Tras la subyugación de varias tribus, se estableció la provincia romana de Germania. Publio Quintilio Varo, un general de confianza de Augusto, fue nombrado gobernador de esta recién creada provincia. Varo, quien previamente había gobernado Siria, tenía la tarea de consolidar el dominio romano en Germania imponiendo las leyes y costumbres romanas a las tribus indígenas. Su enfoque autoritario, sin embargo, conduciría al descontento y, finalmente, a los desastrosos eventos en el bosque de Teutoburgo. Arminio y la resistencia germánica. El éxito de la rebelión germánica se debió en gran parte a Arminio, un jefe de la tribu de los queruscos. Arminio había sido entrenado en tácticas militares romanas e incluso había servido como oficial en las fuerzas auxiliares romanas. Su comprensión única de la guerra romana y su capacidad para unir a las tribus germánicas, a menudo divididas, bajo una misma bandera lo convirtieron en un oponente formidable. Arminio, reconociendo el descontento entre los pueblos germánicos, planeó en secreto una rebelión mientras mantenía la apariencia de lealtad hacia Varo. Para el año 9 de la era común, sus planes estaban listos para ser ejecutados. La emboscada. Varo, ajeno a la traición de Arminio, estaba liderando aproximadamente tres legiones romanas, alrededor de 18 mil hombres, a través del bosque de Teutoburgo hacia sus cuarteles de invierno. Arminio engañó a Varo al sugerir que una pequeña sublevación tribal requería la intervención romana. Confiando en Arminio, Varo condujo a sus legiones fuera del camino principal y las adentró en el denso y desconocido terreno del bosque. Los romanos, no preparados para el terreno difícil y las condiciones climáticas que empeoraban, se volvieron cada vez más vulnerables al estar dispersos en una larga y estrecha columna. Arminio y su coalición de tribus germánicas lanzaron su emboscada, atacando a las fuerzas romanas desde la vegetación densa y utilizando el terreno a su favor. Durante varios días, los romanos fueron acosados y atacados sin descanso. Sus tácticas tradicionales de combate en el campo de batalla resultaron inútiles en el espeso bosque y las condiciones pantanosas. Incapaces de reagruparse o montar una defensa efectiva, las legiones romanas fueron lentamente aniquiladas. El resultado. La emboscada fue devastadora para las fuerzas romanas. Al final de la batalla, casi todos los 18.000 soldados romanos, incluido el propio Varo, habían sido asesinados. Varo, al ver que la derrota era inevitable, se suicidó clavándose su espada. Los oficiales y soldados romanos que intentaron huir fueron cazados por los guerreros germánicos. Las secuelas de la batalla fueron espantosas, con los cuerpos romanos dejados a descomponerse en el bosque, y muchos de los estandartes legionarios fueron capturados por los germanos. Arminio emergió victorioso, y la batalla se convirtió en un símbolo de la resistencia germánica a la dominación romana. La victoria en el bosque de Teutoburgo detuvo efectivamente la expansión romana al este del río Rin y estableció dicho río como la frontera entre el imperio romano y las tribus germánicas durante siglos. La respuesta romana. La noticia de la derrota llegó a Roma lentamente, pero cuando lo hizo, causó conmoción en todo el imperio. El emperador Augusto estaba devastado por la pérdida de Varo y las tres legiones, según se dice, exclamando, Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. La derrota en el bosque de Teutoburgo obligó a Augusto a replantearse su estrategia en Germania. En lugar de intentar recuperar el territorio perdido, Augusto optó por consolidar el poder romano a lo largo del Rin. El emperador ordenó el refuerzo de las defensas del Rin y envió al capaz general Tiberio, su hijastro y futuro emperador, para restaurar el orden en la región. El senado romano, también, se vio profundamente afectado por la derrota. La pérdida de tres legiones enteras fue una catástrofe militar que no se había visto desde la batalla de Canas en el año 216 a.C., cuando las fuerzas de Aníbal habían aniquilado a un ejército romano. La derrota en el bosque de Teutoburgo marcó el fin de los intentos romanos de conquistar y pacificar completamente Germania. Consecuencias y repercusiones. Las consecuencias a largo plazo de la batalla fueron significativas. El río Rin permaneció como la frontera del Imperio Romano en el noroeste, y no se hicieron más intentos importantes para conquistar los territorios germánicos más allá del río. La derrota también sirvió como un punto de inflexión para las tribus germánicas, que permanecieron fuera de la influencia y el control del Imperio Romano. Arminio, aclamado como un héroe entre los pueblos germánicos, no disfrutó de un largo periodo de paz tras su victoria. Las divisiones internas entre las tribus germánicas eventualmente condujeron a la caída de Arminio. Fue asesinado por su propio pueblo en el año 21 de la Era Común, ya que los líderes tribales comenzaron a desconfiar de su creciente poder e influencia. A pesar de su muerte, Arminio se convirtió en un símbolo de libertad y resistencia germánica contra Roma, celebrado en el folclore germano y más tarde en movimientos nacionalistas. La batalla también tuvo importantes efectos en la estrategia militar romana. Los futuros emperadores romanos, incluyendo a Tiberio y su sucesor Calígula, se abstuvieron de emprender grandes campañas militares en Germania. En su lugar, se centraron en fortificar la frontera del Rhin y en defenderse de las incursiones germánicas. El impacto psicológico de la derrota persistió durante generaciones, y el ejército romano se volvió más cauteloso en su enfoque de la guerra en terrenos densos y desconocidos. Legado La batalla del bosque de Teutoburgo dejó una marca imborrable en el pensamiento romano. La derrota fue tan catastrófica que las legiones romanas perdidas en la batalla, legión decimoséptima, legión decimoctava y legión decimonovena, nunca fueron reconstituidas. La importancia de la batalla fue reconocida en la historia romana como un punto de inflexión, donde el imperio, por primera vez, reconoció que sus ambiciones territoriales tenían límites. Siglos más tarde, la batalla se convirtió en un símbolo de orgullo nacional en Alemania. En el siglo XIX, durante el auge del nacionalismo alemán, Arminio, conocido como Germán en la tradición germánica, fue celebrado como un héroe nacional. El monumento Hermannsenmal, una estatua monumental de Arminio, fue erigido en el bosque de Teutoburgo en 1875 para conmemorar la batalla y su papel en la resistencia contra la conquista romana. En la época moderna, la batalla sigue siendo estudiada por historiadores como un ejemplo de las limitaciones del poder imperial y la efectividad de la resistencia indígena. El conflicto entre Roma y las tribus germánicas pone de relieve los desafíos que enfrentan los imperios al extender su control sobre territorios distantes y culturalmente distintos. La batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 de la era común fue un momento crucial en la historia romana, deteniendo la expansión del imperio hacia Germania y remodelando su frontera norte. La habilidad estratégica de Arminio, combinada con la unidad de las tribus germánicas, resultó en una aplastante derrota para las legiones romanas lideradas por Varo. Las repercusiones de la batalla se sintieron en todo el imperio romano, influyendo en las estrategias militares y las políticas imperiales durante generaciones. Aunque la victoria de Arminio fue efímera, la batalla sigue siendo un símbolo duradero de la resistencia contra la dominación imperial y ha moldeado la memoria histórica tanto de Roma como de Germania. Gracias. 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 Gracias.